Música Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas, presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí comienza la edición central de Noticias en Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Juzgado de familia tramita en cinco días más de mil novecientas órdenes de retención de la devolución de las AFP. Clausuran tres pesqueras en Punta Arenas por incumplimiento de medidas sanitarias. Muerte de adolescente de dieciséis años que impactó a todo el país en Punta Arenas esta noche también llevó a que personas realicen una velatón en pleno centro. Contraloría otorgó plazo en APP para responder los pagos irregulares por más de novecientos millones de pesos. Y personal de la Armada ha detectado sustracción y serios daños a la señalización marítima afectando el flujo comercial y que pueden provocar eventuales accidentes en el mar. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza el desarrollo de las informaciones. Vamos a tomar contacto de inmediato con el periodista Jesús Nieves en el ámbito de la salud donde nos va a contar entonces sobre este cierre de pesqueras en la ciudad. Jesús, hola, buenas noches. Hola, Alex. Buenas noches. Bueno, sí, a pesar de los treinta y siete casos que fueron informados de COVID-19 durante la jornada de esta tarde por parte de la Seremia de Salud Mariela Rojas, ella también informó que se produjo el cierre de una empresa pesquera con tres sucursales, uno ubicado en Barranco Amarillo, otro en el sector sur y otro en el sector norte de la ciudad por incumplir medidas sanitarias tan básicas como el incumplimiento del tapabocas puesto correctamente, o sea que los trabajadores no tenían puesto la mascarilla como corresponde. También estaba en un estado de hacinamiento y otras falencias que detectó la autoridad sanitaria. Ella comentaba que obviamente tienen casos de coronavirus, entre las tres tienen siete casos de coronavirus y veintidós contactos estrechos, es decir, veintidós personas que también se pueden contagiar del virus. Esto ha sido bastante, es una noticia bastante importante que entregó la Seremia de Salud esta tarde, ya que se sigue evidenciando que este rubro, que las empresas pesqueras de Punta Arena siguen siendo un dolor de cabeza para la autoridad sanitaria. Pero escuchemos las declaraciones de la Seremia de Salud Mariela Rojas. Estas medidas fueron adoptadas en primer lugar en una planta ubicada en el sector sur de Punta Arenas por el incumplimiento de las medidas sanitarias de prevención de coronavirus, entre las que figuraba el no respetar el desfazamiento social entre los trabajadores durante la jornada laboral. Cosa solucionable con medidas básicas como reducir el personal por turno. El uso incorrecto de la mascarilla, entre otras cosas. En las otras dos plantas, una ubicada en el sector de Barranco Amarillo y la otra en el sector centro de Punta Arena, se detectaron a la fecha siete casos positivos entre las dos. Y hasta el momento hay veintidós contactos de desplechos laborales. Como ustedes saben, esto requiere de una investigación epidemiológica que está en curso y en este momento se coordinan acciones para realizar testeo a todos los trabajadores. Bueno, aquí también la Ceremi Rojas indicaba que, bueno, obviamente esto es una investigación epidemiológica y los casos podrían ir apareciendo durante los próximos días. En otro ámbito, ya, bueno, este fin de semana, si se continúa la tendencia de casos, porque la proyección de salud es de veinte casos para los próximos días, podríamos estar llegando a los dos mil casos entre domingo y lunes. Si seguimos esta tendencia tan abultada de casos diarios de COVID-19, lo que la Ceremi comentaba es que, a pesar de este alto número de casos que hemos visto durante los últimos días, la letalidad y la gravedad no es lo mismo que nosotros vivimos en abril y marzo, cuando se detectaron los primeros brotes y obviamente tuvimos una capacidad hospitalaria límite, donde teníamos más de quince, veinte personas en la unidad de pacientes críticos y en esta ocasión solo hay cuatro personas, es un número no menor, obviamente, de personas que están complicadas por el COVID-19, pero ninguna de ellas está conectada a ventilación mecánica. Hay otras seis, están en sala, solo están estables, pero internadas en el establecimiento de salud pública. Así que, si seguimos, continuamos la tendencia de casos durante los próximos días, hoy domingo que entramos en cuarentena, podríamos estar llegando a los dos mil casos desde el inicio de la pandemia en la región de Magallanes. Muchas gracias, Jesús, por ese informe. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Ahí está Jesús Neves, entonces, con esta información del ámbito de la salud y que obviamente tiene todo preocupado en relación a lo que ya se viene más adelante y principalmente esto ha llevado a que se decrete esta cuarentena ya en la etapa de transición, este retroceso que tuvo la zona y por ese motivo entonces que durante este fin de semana ya desde las cinco horas de la madrugada comienza esta cuarentena y por ese motivo entonces las personas que quieran salir deberán pedir permisos ante carabineros y para eso nuestra unidad móvil, Juan Carlos Álvarez, también estuvo reporteando esta situación. Juan Carlos, buenas noches. Disculpa, disculpa, bueno, estamos de abajo en un poco de retorno de la camioneta del vehículo. Te cuento, bueno, que durante la mañana del día de hoy concorrió hasta el sector de Inglaterra de la Tinta donde se encuentra justamente la instalación y el gimnasio de carabineros de acá, de la décima segunda zona de carabineros, a lo cual justamente en este lugar habían ya las mesas dispuestas para que la gente vaya a hacer su salvoconducto personal, a lo cual justamente en el lugar había una fila de personas, ¿verdad? Pero no sobrepasaban las diez personas y la tensión era muy rápida ya que en cada mesa habían varios funcionarios haciendo el chapite respectivo. De esto justamente se refirió el coronel y el prefecto de la décima segunda zona, Rodrigo Álvarez, respecto a cuáles son las condiciones y cómo tiene que ir la gente, ¿verdad? Durante la tarde del día de hoy y también el día de mañana, y yo creo que es muy concorrido, ¿verdad? La gente vaya a sacar su salvoconducto. Escuchemos al coronel de carabineros, Rodrigo Álvarez. Efectivamente, a raíz de eso hemos implementado este servicio nuevamente, el servicio físico acá en el gimnasio de Carabineros, con la finalidad de obtener aquellos permisos que no se encuentran en la plataforma de Comisaría Virtual. La Comisaría Virtual entrega todo tipo de permisos, y es una forma muy amigable de ingresar a esta plataforma, obviamente con la clave única y también ingresando con su antecedente a una base de datos, que le va a hacer mucho más fácil ingresar después, posteriormente, los clientes siguientes. A raíz de esto, obviamente, nosotros también vamos a implementar servicios policiales durante el día sábado y domingo, para intensificar los controles, justamente, con personales de las Fuerzas Armadas. Ahí estaba el coronel Rodrigo Álvarez respecto a los controles que están revisados también, y a la gente que va a ir ahí al gimnasio de Carabineros, ubicado en el gimnasio de Carabineros. También en nuestro ámbito, ¿verdad? Durante la jornada del día de hoy, accidente de tránsito ocurrió en el sector de Avenida Colón con España, en donde un camión tipo Porsche, y también un vehículo menor colisiona. En verdad, uno de los vehículos no respetó esta esquina, bastante concurrió, paciente, digamoslo así, aunque han ocurrido varios accidentes de tránsito ahí en esa esquina, la verdad, absolutamente. Esto aduce que un árbol que hay, tapa de invisibilidad de los vehículos que van subiendo a Avenida Colón. Sin lesionados, tampoco llegó personal de Sábulo, fueron desolidos, obviamente, porque no habían lesionado. Y te cuento que también, cerca de las 19 horas, la central del cuerpo de bomberos despachó a tres compañías de bomberos hasta el sector de Villa Quererosa, porque al final de lo que es la prolongación Martín de Aldunate, en donde estas tres compañías llegaron al lugar, y solamente se trataba, ¿verdad?, de una situación ya controlada por los moradores, de una inflamación de un calle de combustión que originó la salida de esas tres unidades de bomberos. Este calle, este regalentamiento ocurrió en la parte del entretecho de esta vivienda. ¿Qué son las novedades? Estamos atentos a los minutos ya, a los de las horas, ¿verdad?, cuando ya comienza este toque de guía y también durante la mañana están ya despachando, ¿verdad?, lo que ocurre en nuestra capital regional respecto a esta situación que va a ocurrir el día de mañana. Ale, estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas noches. Ahí estaba entonces Juan Carlos Álvarez, quien nos comentaba esta situación ya que comienza primero con este toque de queda, ya queda muy poco, a las 22 horas comienza el toque de queda y ya posteriormente no se puede salir hasta las 5 de la mañana del lunes porque termina el toque de queda a las 5 de la madrugada y a las 5 de la madrugada comienza la cuarentena obligatoria ya que quedará para las personas que puedan salir el próximo lunes y así será durante los fines de semana, producto de esta cuarentena obligatoria en etapa de paso de transición que se encuentra en la ciudad de Punta Arenas. Vamos a cambiar de tema ahora y le contamos que el juzgado de familia tramita en 5 días más de 1.900 órdenes de retención de la devolución del 10% de las AFP. Este es el informe de Roberto Martínez. Entre el viernes 31 de julio y el jueves 6 de agosto el juzgado de familia ha tramitado más de 1.900 órdenes de retención de la devolución de AFP y también solicitudes de liquidación con orden de retención por concepto de deuda en la pensión alimenticia. Este número corresponde a aproximadamente el 90% de todas las causas del juzgado y casi alcanza a todo lo que se tramitó en el mes de junio. Al respecto, la jueza Katherine González presidenta del Comité de Magistrados del Juzgado de Familia indicó que se están haciendo todos los esfuerzos y reestructuraciones para responder a esta demanda de la ciudadanía. Para ello y en cumplimiento a una reciente disposición de la Corte Suprema, el juzgado amplió el horario de firma hasta las 22 horas, reasignó labores y ha recibido apoyo de funcionarios de otros tribunales tras la gestión del ministro presidente de la Corte de Apelaciones Víctor Stenger solicitando cooperación en esta contingencia. En tal contexto es que se han tomado todas las medidas pertinentes para poder dar solución a los requerimientos de la comunidad. Es así como se ha generado una reestructuración del tribunal. Además de eso, se han aumentado los plazos de funcionamiento del CITFA para la firma de las resoluciones. Así como a través de solicitudes presentadas por el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se ha requerido la cooperación de otros funcionarios de tribunales para apoyar en esta necesidad de la comunidad. Cabe recordar que el tribunal solo está atendiendo en forma presencial a los denunciantes de casos de violencia intrafamiliar y de género, además de requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Quienes soliciten atención sobre pensiones alimenticias pueden comunicarse al 61-22-22-22-3 o bien iniciar el trámite virtual por medio de la página web del Poder Judicial. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nancang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors. Concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. Lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios. Neumáticos Mastercraft, Neumáticos Nancang y Neumáticos Antares. Junto a las prestigiosas llantas de Aliación Alado. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado. Con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamiento. Presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nancang. Es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors. Concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Continuamos con las informaciones y le contamos que muerte de adolescente de 16 años impactó a todo el país. Y en Punta Arenas esta noche realizaron velatón en el centro de la ciudad. Dado los conceptos de los cuales tú me estás hablando, Hugo, si tú quedaras en libertad podrías volver a cometer el mismo delito, ¿no? Lo he pensado, lo he pensado, también me he cuestionado, también lo he analizado y a ciencia cierta no tengo la respuesta. No podía decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Ni tampoco porque, de hecho, pienso que no. Pero también digo, bueno, si en un momento determinado exploté de esta manera, si frente a ciertos tipos de situaciones explotaré nuevamente. Y eso sí que es angustiante. Eso sí que es angustiante. Porque, ¿sabe qué? Con eso uno se demuestra a sí mismo que no se conoce. Este fue el testimonio que entregó Hugo Bustamante al periodista Carlos Pinto en su recordado programa de televisión nacional Mea Culpa, luego de ser condenado por el doble crimen de su pareja junto a su hijo, donde fue sentenciado a más de 25 años de cárcel. Sin embargo, el sistema judicial le otorgó la libertad condicional el 2016. 11 años solamente alcanzó a pasar tras las rejas. Esto llevó a que la desaparición de la joven de 16 años, Ámbar, hace un par de días, en la región de Valparaíso, hija de la actual pareja de Hugo Bustamante, pusiera los ojos de las policías en él, comenzando una investigación que terminó con la declaración de la propia madre de Ámbar, relatando que el autor del crimen de su hija era su pareja, Hugo Bustamante. Este viernes, en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, se realizó el control de detención del imputado, donde se decidió ampliar hasta el próximo lunes la audiencia de formalización como autor de un homicidio calificado. Este brutal hecho de sangre impactó a todo el país. Incluso la noche de este viernes, en la esquina de Avenida Colón, con Calle Borges, un grupo de personas se reunió a realizar una velatón en memoria del adolescente que vio frustrados sus sueños al ser brutalmente asesinada. Bien, cambiamos de tema, le contamos que Contraloría otorgó plazo a ENAP para responder a los pagos irregulares por más de 900 millones de pesos. La Contraloría otorgó 60 días hábiles a ENAP para responder a las irregularidades detectadas en la región de Magallanes. El organismo contralor estableció que la estatal no cuenta con los antecedentes que permitan establecer que los servicios pagados fueron efectivamente prestados de acuerdo a los requisitos pactados. En la región de Magallanes, la fiscalización se refirió a un contrato de normalización de fosas y examinó operaciones realizadas durante el año 2015. Estas se suman a otras situaciones anómalas detectadas en la operación de ENAP, refinerías, sociedad anónima en Magallanes y Bio Bio, que superan los 900 millones de pesos y que fueron revelados en el informe 813 recientemente dado a conocer por el órgano Contralor. Asimismo, el informe de la Contraloría reveló inconsistencias en las fechas proporcionadas en la minuta de adjudicación. Por lo tanto, el directorio de ENAP deberá instruir una investigación para determinar las eventuales responsabilidades que pudieran resultar comprometidas en la situación antes descrita, concluyó el organismo Contralor. Bien, ahora le contamos que personal de la Armada ha detectado sustracción y serios daños a la señalización marítima, afectando el flujo comercial y que pueden provocar eventuales accidentes en el mar. En el marco de operaciones de mantención de señalización marítima en la jurisdicción de la Tercera Zona Naval, distintas unidades han detectado un inédito accionar de personas que han realizado sustracción y daño de equipos que son fundamentales para la seguridad de la navegación en distintas rutas de la región de Magallanes y Antártica chilena. Los diferentes elementos que configuran la red de señalización marítima son herramientas fundamentales para la navegación y transporte, los cuales no han cesado en el actual contexto de emergencia sanitaria, siendo la principal línea de abastecimiento logística y de flujo comercial de la región como asimismo del país. Los daños detectados han correspondido a robos y daños de importantes equipos para el funcionamiento que corresponden a patrimonio fiscal. Los antecedentes de estos hechos fueron derivados al Ministerio Público para su investigación y búsqueda de quienes resulten responsables. Existen 628 señales marítimas, las cuales son utilizadas por diferentes naves, ya sea en tránsito o en actividades productivas, siendo fundamentales para evitar incidentes que puedan poner en peligro la vida humana en el mar o atentar contra el ecosistema marino. La mantención de la señalización marítima es una de las tareas permanentes que realiza la Armada, resguardando mantenerlas plenamente operativas, realizando tareas en zonas aisladas y de difícil acceso, muchas veces bajo condiciones climáticas extremas, en donde servidores navales de distintas unidades desarrollan tareas técnicas contribuyendo al desarrollo y accionar, así como resguardar la seguridad e intereses marítimos nacionales. El atentar en contra de estos importantes elementos de ayuda a la navegación es un accionar que perjudica a la comunidad entera, poniendo en riesgo a tripulantes y operadores marítimos, dificultando la libre navegación y el abastecimiento logístico, crucial en el actual contexto de emergencia sanitaria, indicaron desde la tercera zona naval. Bien, ahora le contamos que un incidente que se registró en el servicio centro de la ciudad fue captado por testigos y fue viralizado por las redes sociales. Un hecho de violencia quedó al descubierto durante la tarde del jueves al interior de una estación de servicio situada en Avenida Frey, sector poniente de Punta Arenas. En el lugar, un cliente solicitaba la venta de combustible del tipo de benzina, la cual debía ser depositada en un recipiente que no contaba con las medidas de seguridad autorizadas para efectuar este tipo de venta. Ante la negativa del funcionario de nacionalidad extranjera, el sujeto se ofuscó y lanzó un cono contra él, esto de acuerdo a lo señalado por testigos del hecho. Posterior a ello, una clienta que se encontraba en la tienda comercial situada en el lugar comenzó a registrar lo ocurrido con su cámara del celular, video que fue difundido en redes sociales y donde se puede ver al individuo actuar de manera violenta e incluso intentar agredir con un palo al funcionario en cuestión. A raíz de lo anterior, se realizó la denuncia ante carabineros quienes se encuentran indagando el hecho, mientras que la grabación ha sido difundida ampliamente causando el rechazo de la comunidad a través de redes sociales. ¡Oye, está grabado! ¡Saluda a la cámara! ¡Oye, a ver! Bien, vamos a cambiar de tema. Le contamos ahora que algunas AFP adelantaron el pago del 10% a sus afiliados que solicitaron el retiro de sus fondos producto de la crisis de la pandemia. La AFP, Plan Vital y Provida, adelantaron el pago del retiro del 10% a partir de esta jornada. Si bien dicho primer pago debió haber sido realizado durante el próximo 12 de agosto, las AFP manifestaron que, debido a la densidad que hoy consideran que tienen los chilenos, adelantar dicho pago. Es así que la AFP, Plan Vital, informó que a partir de esta jornada comenzó a realizar las primeras transferencias bancarias a quienes solicitaron su retiro de un 10% de fondos previsionales el jueves 30 de julio. Los beneficiarios de este adelanto del pago fueron aquellos que ingresaron cuentas bancarias del Banco Estado, BCI, Banco Internacional, Banco Ripley y Banco Falabella. El total de personas que recibirán su depósito durante esta jornada equivale al 97% del total de las solicitudes aprobadas de Plan Vital. En tanto, Provida informó durante esta jornada también comenzaron con el pago de aquellos que hicieron la solicitud y pusieron su cuenta bancaria del Banco Estado. Son alrededor de 680.000 solicitudes de retiro de fondos recibidas por los administradores y miles de magallánicos ya podrán hacer uso de este dinero. En un comunicado indicaron que el pago corresponde a la mayoría de las solicitudes ingresadas el jueves 30 y viernes 31 de julio a través de los canales presenciales mensaje de texto y a través de la plataforma web y que solicitaron el abono a cuentas del Banco Estado. Es así que desde esta jornada ya cientos de magallánicos han podido hacer uso de su 10% del retiro de fondos de pensiones. Bien, ahora le contamos que farmacias comunales de Punta Arenas implementaron tarjetas para pago a sus clientes, tarjetas bancarias en RedBank. Desde este viernes las dos farmacias comunales de Punta Arenas ubicadas una en calle Suiza y la otra en el Centro de Salud Familiar Juan Damianovich contarán con servicio TransMac. Es decir, se puede pagar con tarjeta de débito y crédito. El anuncio lo realizó el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich quien señaló que entre ambas farmacias acumulan más de 300 clientes y las ventas de los remedios han aumentado en un 20%. Van a ambas farmacias que han aumentado en un 20% también la cantidad de remedios que estamos vendiendo. Partimos con 300, fuimos a 400 hoy estamos en 500 remedios por tanto los invitamos a todos los vecinos Fonasa, Isapre, Caprevena que puedan ir son farmacias comunales por tanto cualquier persona puede ir no es necesario tener reesguito social de hogar estar inscrito y lo más importante ahora ya no solamente con efectivo sino también con tarjetas de crédito sobre todo en un momento dado que producto del de el COVID sabemos que hay muchas personas que necesitan justamente comprar en cuotas y ahora lo estamos haciendo en ambas farmacias así que están cordialmente invitados. Por su parte el encargado de la farmacia comunal indicó que los medicamentos que se comercializan son de las personas crónicas mientras que los medicamentos mantienen precios cuatro veces más baratos que en otras farmacias de la ciudad así lo indicó el químico farmacéutico Carlos Smith director de la farmacia comunal Bueno, hay la parte de la comodidad también el tema de la seguridad en los momentos que estamos pasando de la pandemia el tema de no de no involucrar sencillo dinero mano a mano eso igual minimiza el riesgo para las personas y para el personal con el que yo trabajo también. El horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas y de 14.30 a 17 horas Con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas Neumáticos San Jorge 40 años junto a usted lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios Neumáticos Mastercraft Neumáticos Nancang y Neumáticos Antares junto a las prestigiosas llantas de aliación Alado Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado con 31 años de presencia en Magallanes Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión dos mil veintiuno Colegio Novelius Lealtad Nobleza y sabiduría Si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante Canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate Canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar con el auspicio de neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno neumáticos Nancang es tu mejor opción colegio particular Nobelius lealtad nobleza sabiduría global motos concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno argentina bien y como cada día viernes el comentario del día está a cargo del ex enemigo de Hacienda Cristian García buenas noches gusto de saludarlos nuevamente y llevar este comentario a su hogar a través de la señal del pingüino multimedia entramos en una etapa nueva de cuarentena no una cuarentena total cierto pero sí para los fines de semana restringiéndonos cierto la circulación producto del aumento de las tasas de contagio en esta pandemia del coronavirus ahora si uno quiere buscar las causas y la explicación bueno hay diversos motivos principalmente tiene que ver con estas detecciones que se hicieron de nuevos contagiados y que básicamente tienen que ver con personas que trabajaban en plantas pesqueras cierto y en diversos comercios lo que nos llama la atención entonces que la autoridad no restringe la circulación los fines de semana como si los contagios fuesen a consecuencia del esparcimiento o la diversión o lo que ocurre los fines de semana en circunstancia que estas tasas de contagios se han incrementado producto de la actividad laboral y ahí hemos echado de menos justamente la fiscalización que la autoridad tiene que hacer sobre los lugares de trabajo hemos reclamado en varios programas hemos denunciado cierto de que hay empresas que tienen trabajadores de otros sectores y está bien nadie se queja de eso el punto está que cuáles son los controles que se implementan para ver si esas personas vienen o no contagiadas y también cuáles son las medidas de resguardo dentro de otros lugares de trabajo donde mucha gente se aglomera por cuestiones naturales porque el trabajo así lo exige entonces más que colocar restricciones y medidas un poco por cumplir por así decirlo o por mantener tranquila la ciudadanía estas restricciones o estos controles debiesen implementarse en serio para frenar la pandemia y eso tiene que ver con justamente los lugares de trabajo lugares de trabajo que a veces por una imposibilidad natural porque no se puede hacer de otra manera bueno va a haber una exposición mucho mayor pero ahí junto con la responsabilidad que se le exige a los empresarios y también por supuesto el cuidado que se les pide a los trabajadores también es el deber de la autoridad el fiscalizar el también proponer medidas de control y por supuesto colocar resguardos adecuados y estos resguardos adecuados tienen que ver con el acceso natural que tiene Punta Arenas que es el aeropuerto la mayoría de la gente aquí viaja a través del aeropuerto y ahí no hay controles efectivos ni reales ni estrictos para detectar personas que vienen contagiadas y por lo tanto hacer las prevenciones adecuadas hay por lo tanto una falta que la autoridad ha cometido respecto a no ha hecho el trabajo adecuado en prevenir los contagios y ahora bueno la población tiene que también sufrir estas consecuencias y la autoridad ha encontrado una manera de colocar medidas de resguardo pero un poco absurdos digo yo porque lo hace para los fines de semana cuando en circunstancias que lo que hemos visto es que los contagios de estas nuevas personas que han sufrido la pandemia tiene que ver con situaciones de contagio en sus lugares de trabajo y en el mismo sentido también hemos visto y el reclamo constante es que la gente mantendría mayores medidas de resguardo si no tuviese que salir a buscarse sustento y también hemos visto como el gobierno ha sido bastante timorado con las medidas preventivas o con las medidas para evitar que la gente tenga que estar saliendo a cada rato y han llegado a este bono este famoso bono de 500.000 pesos con un segmento que llamaron de clase media pero que le entregaron la herramienta de reparto de este bono a un servicio público que tiene otros fines el servicio de impuestos internos un servicio que tiene un largo prestigio una larga trayectoria pero que sus objetivos y sus fines son otros que es recaudar y no estar pagando subsidios porque para eso existen otras alternativas puede ser el mismo IPS u otro servicio público la tesorería por ejemplo pero sin embargo se le cargó la mata al servicio de impuestos internos y diríamos visto ya como han aparecido los primeros problemas porque la página colapsó es una plataforma que está habilitada para otros fines que es la declaración de impuestos han habido por lo tanto problemas en ese sentido y por otro lado la información que maneja el servicio de impuestos internos es información que han declarado las empresas pero que las empresas la declaran para las o las mismas personas pero que se declaran con motivo de la operación renta o con motivo de los pagos de impuestos mensuales entonces no tiene toda la información del servicio de impuestos internos y esto Hacienda lo sabía el error entonces el pecado de Hacienda haber entregado la entrega de estos bonos la función de entregar estos bonos al servicio de impuestos internos y ahora inclusive se entrega una amenaza respecto de que se va a perseguir a las personas que han hecho uso de este subsidio de pedir este bono cuando no lo requerían o cuando no cumplían con los requisitos cuestión tampoco que la persona tiene por qué saber si es que efectivamente están con todos los requisitos o no porque la ley es bastante engorrosa y con un detalle adicional la zona extrema en las declaraciones de impuestos los trabajadores las personas que trabajan honorario también hacen una rebaja de lo que se llama la presunción de zona lo que significa que los ingresos que ellos perciben no son los mismos ingresos por los cuales pagan los impuestos de manera que también hay una distorsión en el sentido que hay personas que pueden estar ganando más de los 400.000 pesos pero que sin embargo su base tributable es inferior a los 400.000 pesos de manera que para efectos de la plataforma que se habilitó a través del servicio de impuestos internos estas personas no pueden hacer uso del subsidio no obstante cumplían con los requisitos pero el sistema de validación es el sistema de validación de pago de impuestos por eso que se genera esta distorsión y por otro lado hay otras personas que estando en el umbral de más arriba o sea que ganan más de 2 millones de pesos claro su base tributable de impuestos reflejada en el servicio de impuestos internos es de 2 millones de pesos pero sin embargo por el efecto de la presunción de zona estas personas realmente reciben un ingreso mucho mayor entonces hay gente que pudo cobrar el beneficio no debiendo cobrarlo y hay gente que cumpliendo los requisitos no lo pudo cobrar justamente porque se ocupó un instrumento inadecuado para la validación y porque además se empleó un servicio público cuyos fines y objetivos de otros esto no es culpa del servicio de impuestos internos no es culpa de los funcionarios los funcionarios se han visto sobrecargados trabajos y han tratado de cumplir lo mejor que pueden trataron también de implementar adecuadamente esta plataforma esto es responsabilidad del gobierno el gobierno no entiende cómo se administra un estado y lo que ha pensado es que esto es una empresa y la empresa naturalmente siempre se relaciona con el impuesto interno pero en realidad existen otros servicios públicos que pudieron haber efectuado en mejor manera este trabajo que además es competencia de ellos haberlo efectuado y por otro lado no es insisto el instrumento apropiado porque se colocaron una serie de requisitos en lugar de pagar los bonos en una forma un poco más sencilla además de eso el pago a este bono nace como una contrapropuesta del gobierno por así decirlo al famoso retiro del 10% de la FP entonces seguimos viendo cómo el gobierno improvisa cómo se niega a entregar beneficios reales y cómo se niega también a hacer procedimientos más expeditos mucha gente tuvo que sacar su clave única o clave de impuesto interno y hemos visto entonces largas filas largas colas porque la gente ahora que está haciendo cola en el seguro de cesantía luego se ha trasladado a hacer cola a la FP y ahora se está trasladando a hacer cola al servicio de impuesto interno esperemos que las colas nos sigan y que el gobierno realmente implemente medidas adecuadas y eficientes para que la población pueda mantener el resguardo en casa para que no tenga que salir innecesariamente pero por sobre todo para que no nos chaten como si fuéramos fiestero y por eso nos contagiamos cuando en realidad el auténtico motivo de este aumento de los contagios tuvo que ver con las malas condiciones laborales en muchos puestos de trabajo Buenas noches Bien ahí estaba entonces el comentario del día a cargo de Cristian García ex-Seremi de Hacienda ahora como le indicamos entonces hay que comenzar a prepararse durante esta jornada ya las 22 horas comienza este toque de queda para que este fin de semana ya desde las 5 de la mañana de este sábado comienza la cuarentena obligatoria de fin de semana sábado y domingo el recién el próximo lunes a las 5 de la madrugada ya podrá salir sin solicitar estos permisos que se deben obtener a través de la comisaría virtual o en carabineros como indicamos al principio del informativo con Juan Carlos Álvarez en el gimnasio de Ignacio Carrera Pinto de carabineros ahora continúe con nuestra sintonía ya viene Jorge Sandoval con la noche del tuca y ya mañana en la mañana el informativo a las 8 de la mañana con Jorge Gómez Miranda que tenga muy buenas noches y excelente fin de semana Vino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpinguino punto com con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza Sabiduría, Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Compartir el diario a tus contactos y amistades Solo haz clic en el botón ¡Gracias!